Familiares de un adolescente de 15 años que padece de una neurofibromatosis en el sector Los Cocos de Pedro Brand solicitan ayuda para poder realizarle una biopsia dominal que cuesta unos 24 mil pesos, monto que no poseen y que ya no encuentran recursos para poder costearlo. Elvis Castro tiene la información. Con un enorme tumor que se extiende desde la garganta hasta el abdomen, Starlin Montero Bidó se mantiene postrado en la casa de su abuela materna, quien le brinda atenciones de manera permanente. Sufre bastante con mucho dolor abdominal, hace mucha fiebre, tiene problemas respiratorios, le han dado varios paros respiratorios. Mi comadre me dice que no duerme, pasa la noche de la cama, al mueble, ella con el arrastro, que no puede con él porque aunque se ve así, pero es un poco pesado. Afligida al verle sufrir, Cruz del Milagro cuenta que su nieto nació con la neurofibromatosis que causó la creación de un nódulo que fue creciendo con el tiempo, comprimiéndole sus órganos y causándole fuertes dolores hasta dejarlo inmovilizado. Desde entonces ha llevado un tratamiento costoso que cubre con la ayuda económica de sus vecinos. Porque hay que hacer una evaluación para la biopsia que hay que hacerle. Y ya ahí son 2.500 pesos que hay que buscar para el miércoles para llevarlo a él a esa consulta, aparte de los análisis que se le hicieron ya. Pero su salud empeoró a tal modo que actualmente tiene dificultad para respirar, por lo que su médico le envió a realizar una biopsia abdominal que los parientes no pueden costear. Me dijeron que cuesta de 23, 24 mil pesos, que no la cubre ningún seguro. A todo el que pueda, que si me pueden brindar un apoyo para yo lograr que mi niño por lo menos mejore un poco. A todo el que tenga el deseo de cooperar con esta familia, que por favor le tienda la mano porque están en una situación bastante difícil. Ya ellos se encuentran desesperados, no encuentran que puerta tocar. La neurofibromatosis es un trastorno genético del sistema nervioso que afecta la manera en que las células crecen y se forman, provocando el crecimiento de tumores en los nervios. Si usted desea ayudar económicamente con esta causa, puede llamar a los teléfonos 829-437-0078 y 809-802-2878. Tanto Starling como sus familiares esperan que la ciudadanía les tienda la mano amiga para poder realizarle la biopsia y continuar con el tratamiento. El Vizcastro Noticias, S.I.N. Recuerda que usted puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 809-535-8383. Dos niñas murieron calcinadas en el día de hoy en Piedra Blanca de Monseñor Noel. Esto tras un incendio en su vivienda en la comunidad de Rincón, Yuboa. Las infantes fueron identificadas por las autoridades como Scarles Paola Reyes, de dos años, y también Mirikeya Arias Reyes, de tres. Según el corresponsal Johnny Alcántara, el siniestro se produjo al mediodía del lunes debido a un cortocircuito, mientras las niñas dormían. Fue aplazado para este miércoles el conocimiento de medida de coerción al profesor acusado de agresión sexual a través de aparatos electrónicos contra un adolescente de 14 años en la comunidad de Cáncala Reina en Moca. El presunto agresor, identificado como Pedro Polanco Gil, aparece en un video publicado en redes sociales mostrando sus genitales a una menor de edad. El Ministerio Público solicitó por ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Polanco Gil. Fueron desmantelados 212 puntos de droga fijos y también móviles y detenidas 323 personas en allanamientos y puntos de chequeos en operativos que fueron realizados a nivel nacional. Mediante un comunicado, la DNCD detalló también que ocuparon unos 5,643 porciones de cocaína, tres pacas de marihuana y también varias porciones de crack. Fueron confiscados 191,000 pesos, también dos pistolas, tres carros y otros objetos. En la Romana fue apresado otro de los presuntos asaltantes involucrados en un robo a una surtidora comercial conocida como el Punto Lewy en el sector de Chicago. Según el corresponsal Ángel Esteban Paulino, el detenido es Julio Alberto Cueto, alias Ricky, quien supuestamente cometió el hecho junto a otro identificado como Olbi Grande, que también fue apresado. Las autoridades militares del ejército en Dajabón apresaron a un grupo de indocumentados que viajaban en el interior de cajas de pollos a bordo de un camión para ser llevados a la ciudad de Moca. La detención se produjo a la madrugada de este martes en el chequeo militar conocido como el laurel. El ejército dijo que mantendrá los operativos en toda la zona fronteriza. Durante los operativos, tanto cargamentos de contrabando como vehículos usados para el tráfico de ilegales han sido incautados por las autoridades. Les contamos más adelante...